Luego de que Shanique entrara al cuarto tierra e intentaron convencerla para que nominara a Brigitte, Mariana se cansó de la plática y decidió sacar a Shanique del cuarto y se la llevó para allá afuera, no sin antes hacerle una advertencia y le dijo que no se deje llevar por lo que le estén diciendo y que ella debe de ponerse a pensar muy bien a quien quiere nominar, que no importa las estrategias que le digan tanto en su cuarto como en tierra y que mejor lo haga pensando en quien ella realmente quiere. Que sin duda Shanique sigue con el miedo de que tierra la pueda nominar y por eso intenta aliarse con ellos, pero ellos solamente se estaban burlando de ella. Jorge en tierra. Jorge es tierra. Te voy a decir algo de camino allá y no necesitas dar caso a nadie. Acuéstate tú, tú eres tu más inteligente y tú vota por quien tú quieras. No, no es tamaño real, está más alto. Te amamos Shanique. Aquí en este cuarto siempre serás bienvenida y te quedas. ¡Aplauso para Shanique! Llega sabiendo quién eres aquí. ¡Aplauso para Shanique! ¿Por qué no te quieres ir todavía, Shanique? ¿Y quién le queda? ¿Por qué no borres el que hace antes? Ahorita lo voy a llevar. Nada es que le hablan cosas de hombres y se quedan hasta las 5 de la mañana. Igual se queda. En este cuarto te queremos. ¡Chorros! ¡Chorros! Tú vota por quien tú quieras. Yo no puedo votar de nadie de acá. Si alguien te hizo daño ahí, tú vota por ese daño. Si ella te hizo daño a ti, tú vota por ese daño. Que nadie... Y nadie te diga nada. ¿Qué se lo puede hacer? Ah, pues Sabine. No, pero si se llevaron a Jorge... ¿Puedo saber el chisme? ¿Eh? ¿Puedo saber el chisme? O sea, que al final lo que ella dice es que nosotros estamos contra ellos. Pues no tanto. Pues claro que no, ya se lo dijimos. Le dije, entonces, que nadie te convenza ni te viene a la cabeza de cosas. Tú vota por quien tú quieras. Ya le dije 300 veces. Si alguien... Si tú te sentiste mal con un comentario que te hizo alguien, vota. Si a ti, Sabine, no te cae bien, vota. Si a ti, yo, este, te caigo mal, vota. Solo tú, este señor y la almohada saben por quién vas a votar. No te dejes ni convencer ni por ellos, ni por ellos. Punto, se acabó. Es tu decisión. Es tu juego. Nadie más. Pero Sabine, ¿qué dijo? No, que sí, o sea... ¿Y qué? Que no se horrorice, que te no miren. ¡Vale, madres! Y eres más fuerte y pueden salir seis veces de la vida y puede que no te vayas. Ahí es donde te vas a pegar. Yo creo que la única que no se da cuenta de lo fuerte que es, es ella. Yo se lo dije. Y no le das caso ni a estos planetas, ni a los de allá. A quien sea. Tú acuéstate y di, a ver, esta persona no me gustó ese comentario, esta persona me votó, pues va contra él. Porque en tu casa. Yo ya lo tengo y se lo voy contra acá. No, y al final... ¿Se lo vas contra qué? Con quien ella quiera. Es que no, perdón. No, no, si yo lo voy contra... O sea que no lo está tomando de cuartos. Lo está tomando por algo personal que ella tiene. Me iba a tomar, pero dije, no es el momento. Hay momentos para todo. Entonces, en el momento en que tú quieras votar por alguien, va a ser tu momento. Entonces, acuéstate. Yo no voy a votar por ustedes. Pero no es porque votes por nosotros o por ellos. Vota por quien se te dé la gana. Esa sí. Oye, gomita. ¿Ok? Regalas una botita. Exacto. Y ahí está. No te vas a ir. Confía en mí. Te amo, bebé. Te amo. Me ayuda. Siempre lo manipulamos. No te vas a ir.